Aquí seguimos en Vivencias de Fe, disfrutando esos testimonios hermosos, sencillos, como es Dios. Dios que es casi dominicano, yo digo que en algún momento el Vaticano lo va a revelar, Dios es dominicano. Y Dios tiene esa personalidad cercana como nosotros, sencillo, y así como lo ha hecho en la vida de José Manuel Enríquez Cabrera, cariñosamente Jochi. Y hablábamos, Jochi, de cómo tu mamá, fuiste un hijo deseado que te brincó, a ti madre que estás esperando, a ti mujer que estás esperando un niño, no sé en qué condiciones, o estás embarazada, brinca a tu hijo desde antes de nacer y si tienes un bebé, no importa lo que estés pasando, bríncalo, dile palabras de cariño, porque el amor de una madre y de un padre afianzan la identidad de los hijos, como lo hizo Doña Rosa, se la comió contigo. Pero yo te preguntaba que tú me decías que el viejo piensa que tú eres trabajador, pues don Manuel no se quiso quedar atrás. Y el viejo dijo, yo tengo que hablar de Jochi, y don Manuel me dijo que su hijo es trabajador y responsable, y como los Enrique, que se parece a los Enrique, que él es trabajador y responsable, y que tú haces un aporte a la sociedad porque sientes que tu entrega a la iglesia, lo que quizás en un momento te veían fanático, ya tu papá lo ve como sienta que es una bendición en la vida, y está orgulloso, que bueno que tu papá esté orgulloso de ti, tu madre, Jochi, porque ese es el gran testimonio, no lo que tú cuentes, sino que cuando un padre y una madre dan testimonio de sus vivencias de fe con su hijo, hay bendición. Tú tienes una promesa ganada, tú eres un hombre que lee la Biblia, es conocedor, pero quien honra padre y madre y quien bendice el nombre de sus padres, es el único mandamiento que tiene una promesa explícita, tendrás larga vida, tendrás bendición, y te irá bien, prosperarás. O sea que vamos a ir viendo todo eso. Claro, claro que sí. Pero todo suena muy bonito, Jochi. Sí, claro. Dos hermanas mellizas, mayores, una madre que brincaba a su hijo, un hijo que le escribe una canción a su madre, un papá que dice que su hijo es trabajador, pero todo no ha sido tan bonito, porque no sé si es del mismo Jochi, pero por ahí es como que un Jochi como que hasta lo votaron del colegio. ¿Eso es verdad o fue otro Jochi? Que lo votaron, votado de un colegio de fe, un colegio evangélico, un colegio que educaban en la palabra. ¿Qué pasó con ese Jochi? Fíjate. ¿Era tú? Ese soy yo, ese soy yo. Ah, eras tú, eras tú. Realmente fui suspendido, me acuerdo como ahora, en segundo de bachillerato, de un colegio cristiano evangélico, donde hoy en día le doy muchas gracias a Dios, porque fue una etapa donde Dios me enseñó a valorar lo que yo tenía en las manos. Muchas veces nosotros no valoramos lo que tenemos en las manos. Nosotros, cuando entramos en lo cotidiano, no valoramos si encontramos eso tan normal y no nos damos cuenta del tesoro, la gran bendición que Dios había hecho para ti o para mí. Y fíjate, yo pude entender después de esa votada que me dieron realmente, realmente me suspendieron porque le dije una cuanta mala palabra a una muchacha, una muchacha que hoy en día es mi amiga, o sea, realmente es una muchacha que no guardé rencor a eso por ese hecho, sino que entendí que fue lo justo para mí. Y fue suspendido ese colegio, me acuerdo que eso fue un viernes y el lunes siguiente, yo le dije a mi mamá, mira, te están citando para ir al colegio, para que vaya el lunes. Ajá, ¿y qué tú hiciste? Digo, no, 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 yo no sé, parece que te están invitando, tú sabes, uno de mentiroso, como muchas veces uno lo hace. Muchas veces uno oculta la mentira, uno oculta realmente lo que es, con una mentira lo disfraza. Y cuando pasó ese hecho parece que ya venían muchos hechos acumulados. Ya tú tenías buena fama, pero parece que no era buena la fama. No, no era tan buena, realmente yo era el cabecilla de todos los desórdenes en los cursos, por ejemplo, vamos a desbaratar esto, ahí estaba yo de primero. Yo siempre como que tomaba la iniciativa para el desorden, pero era como más por el coro. Yo no era irrespetuoso, pero sí muy corita, muy malocorita, muy, tú sabes. Y era de los organizadores. La logística yo la llevaba. Y te pasó, parece, Jochi, como a esos jóvenes que lo educan un padre con rectitud, una mamá en valores, y que cuando van creciendo, se van camino a la adultez, parece que haciendo coro, parece que llegaste a estar en unos coros que eran peligrosos, porque cuéntame un poco de esos coros, esas cosas que tú no te dabas cuenta, en los ambientes que te moviste, porque yo sé que hay jóvenes que te están escuchando ahora, hay padres que quizás están mortificados con sus hijos, y estuviste a riesgo, parece que el Señor fue fiel contigo. Realmente su fidelidad es constante. Mira, René, yo tuve, quizás mis padres conocen parte, pero no conocen a plenitud, pero tuve muy malas influencias, que fueron los que me indujeron, me permitieron conocer este ambiente. Y hoy Doña Rosa y Don Manuel van a ver que su hijo definitivamente fue protegido por el Señor. Amén, así es. Tú tuviste malos ambientes, estos jóvenes que te oyen, ¿cómo entras en tener amigos que quizás no te convienen? El asunto es dejarme seducir, hay algo que usamos mucho y es que eso no es nada. El eso no es nada me lleva a mí a, por ejemplo, quizás hacerme aretes, eso no es nada, que te hagas eso. El eso no es nada me lleva a mí a tomar alcohol, me lleva a mí, eso no es nada, y a andar con una persona. Mi mamá tenés mucho alcohol. Sí, mucho alcohol, a mí me encantaba. Y se pedía el control. Se pedía el control, nunca di que borracho, un suape, como llaman popularmente, sino mucho alcohol. Ahí entonces comienzo a probar otro ambiente, discoteca, comienzo a llegar tarde de la noche, mi mamá constantemente me esperaba, eso nunca lo voy a olvidar. O tarde en la mañana, por ahí hubo una vez. Temprano en la mañana. Hubo como a las seis, ¿verdad? A las seis, una vez llegué a las siete, con el sol afuera. Entonces, realmente, esas influencias, que fue lo que realmente el punto de partida, fue lo que me hicieron a mí, entonces, involucrarme en estos ambientes, que no me sumaba nada bueno. Pero yo entendía que estaba bien, como Pablo. O sea, Pablo perseguía a los cristianos, entendía qué era lo que estaba. Todo estaba bien, entonces tú haciendo coro, teniendo malas influencias, pero también el señor estuvo fiel, pero joven, hombre joven, que me escuchas ahora, y que estás haciendo coro, y que resulta más atractivas muchas ofertas que hay fuera de tu casa, porque tú con un papá muy recto, y una mamá que te llevaba el catecismo, que quizá parece, lamentablemente, yo creo que muchos amigos tuyos, compañeros, no tuvieron la misma suerte que tú, y quiero también mandarle bendiciones a esas madres y a esos padres, pero, ¿qué pasó con alguna de las personas que tú conociste? Esos amigos, esos amigos que en coro, en coro todo el mundo es amigo, esos amigos realmente, hoy en día hay algunos que están muertos, hay otros que se encuentran presos, hay otros que estuvieron presos, y hoy en día están libres, y esos eran mis amigos, esa era mi influencia, ¿sabes? Y dentro de ese grupo, dentro de ese medio, Dios siempre me protegió, Dios siempre. Perdieron la vida, se fueron a conductas que no eran adecuadas. No, exacto, exacto, o sea, algo muy fuerte. Otros están fuera del país, buscando... Quiero saber lo que tú sentiste, y que tú sentiste que perdiste, y que sentiste la necesidad de buscar luego de que tus amigos perdieron la vida, pero eso me lo vas a decir luego de esta pausa, en vivencias de fe. Claro que sí. Yo llegué a caer varias veces, en ocasiones, preso por redadas, porque yo andaba a pie a las 12 de la noche, 1 de la mañana, ¿qué es lo que hace un muchacho? Andaba en el medio. Espérate, caminando a pie, con una ropa por aquí que parece una sábana, decían que Dios no venía a cuestionarme, Dios no venía a sacarme en cuenta todo el lío que yo había hecho, todos los problemas que había tenido, todas las dificultades, o sea, Dios no venía a sacarme en cuenta de eso, sino que Dios, así como yo estaba, Él quería entrar en mi vida, y a mí me resonaba eso, y eso retumbaba mi corazón, yo decía, yo no puedo entender esto.